Muchas gracias por amarme. Sí, mi modelo es tu chaqueta, está genial. Ah, está padre. Mira, yo creo que a quién le gustaría también esta. Le deberían tomar una por atrás, porque está muy buena lo que dice. Oye, ¿qué opinas justamente de esta frase de Shakira? ¿Qué opinas de Shakira por atrás o por abajo? Sí, a ver. ¿Qué opinó? Que me parece que por fin alguien le hizo justicia a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Como diciendo, ahora las mujeres toman el poder y ya no le andan llorando a los hombres. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Me parece que tiene un trasfondo más interesante de lo que parece. No es nada más decirlo y cantarlo, es que es un himno para las mujeres. El decir, yo ya no lloro porque me empoderé, me fui a trabajar, salgo adelante y no permito que nadie me haga llorar otra vez, está buenísimo. Oye, y justamente bien dicen que la mujer es la peor enemiga de otra mujer, ¿no? Estas mujeres que tachan a Shakira de haberse colgado de esta ruptura. A mí me parece que Shakira no tiene que colgarse de absolutamente nadie. Y vuelvo al punto, cuando nos dicen, se colgó de alguien, dices, a ver, Shakira no tiene ninguna necesidad de colgarse. Toda la vida ha hecho música, ha hecho música distinta y en esta ocasión quiso capitalizar su dolor por medio de la música. Y eso no tiene nada de malo. Eso tiene todo de bueno porque hasta le puedes enseñar a otras generaciones. Capitaliza tu dolor por medio de la música, escribe, pinta, salas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es que te digo que vivimos en la generación de criticar todo. Y de cristal. Y ajá, y critican todo y todo les parece mal. Y el chiste es como, pero sí saben por qué es, si yo me siento incómodo, yo te voy a hacer sentir incómodo. Claro. Si yo me siento cómodo, yo te voy a hacer sentir cómodo. Gracias.